Gaucha Gaucha como una tonada, linda como un par de poeras, graciosa como vigüera de clavijas encientadas. Gaucha como una mirada, que solo inspira confianza, jago el don del aguamanza, desborda su simpatía. Alcina es la madre mía, mi amor, mi fe y mi esperanza. Buena como el pan bendito, sentida como un reproche. Sublime como la noche, que abarca hasta el infinito. Alcina es mi madre buena, por eso tanto la quiero. Toda Dios tal vez por celos me la parto de mi huella. Y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Si grande no hay de consuelo, que me causó su partida. Yo pienso que desde arriba, la santita gaucha mía, seguirá siendo la guía. Que alienta mi triste vida. Toda Dios tal vez por celos me la parto de mi huella. Y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Gracias.